Mi niño que se escuche bonito, se llama y dice hasta la raíz La raíz Vamos a ver a la compadre para que no baile el limón Y con esta nos vamos hasta San Luis compadre Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enciendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre la arena blanca con fondo azul Cuando mira el cielo en la forma cruel de una nubelis aparezca azul Una tarde suba, una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Y se le llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar ahí Y yo me oculto en la montaña y encuentro un campo lleno de caña Por la manera, mi rayo de luna, que tú te vayas ¡Chilepeja! ¡Chilepeja! Pienso que cada instante sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar Y yo me oculto en la montaña y encuentro un campo lleno de caña Por la manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Y ya sabes, chiquitita ¡Ven, quédate por la santa, mamacita! Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar Aunque yo me acorde hasta la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar Aunque yo me acorde hasta la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas ¡Ven a cojo! ¡Suelo bonito! ¡Suelo bonito! ¡Suelo bonito! ¡Suelo bonito! ¡Suelo bonito! ¡Suelo bonito! ¡Cierto para la res… ¡Gracias!